Adelante. Adelante, Yerliano. No te escuchamos. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Bien, en cuanto a todo esto, es importante destacar estas medidas que la Junta Central Electoral, bueno, pues dispone conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para proteger a las personas, a los electores específicamente. Entiendo que sí, que es correcto. Lo más importante es el uso de la mascarilla y que las personas vayan protegidas. Si hay alcohol, si hay gel, alcohol liserinado, como se le dice, manitas limpias, entiendo que la gente no hay posibilidad en altos porcentajes de contagio, de manera que la gente puede ir a votar de manera segura siempre y cuando vaya con su mascarilla y inmediatamente se retire del lugar, trate de higienizarse una vez, porque a veces vamos a los lugares, por ejemplo, al supermercado, hacemos compras y entonces nos llevamos esa compra a la casa y si no la higienizamos, si no nos higienizamos nosotros, entonces estamos corriendo el riesgo de luego de habernos protegido un día entero, entonces llevar el virus a la casa y contaminarnos una vez que estemos allá. Ahora, pese a que la OMS ha dicho que no tiene pruebas concluyentes de que el virus se contagie por objetos, ¿verdad?, que la gente se pueda contagiar porque toque un objeto que una persona contagiada haya tocado, de manera que es un entramado bastante confuso todo esto, pero lo más importante es que la persona, al momento de ir a votar, que deben ir a votar, vayan con su mascarilla, si es posible, bueno, pues que usen sus guantes, aunque hay un momento en el que deben tintarse el dedo y poner su huella, ¿verdad?, en ese momento quizás retirarse el guante, pero inmediatamente salgan del centro del colegio electoral, higienizarse sus manos, si es posible bañarse completo y esa ropa que han utilizado, si es posible, bueno, pues guardarla en un lugar seguro y lavarla para evitar el contagio. Así que esta manera, de esta manera entiendo que las personas pueden ir de manera segura a ejercer su derecho al voto. Cómo no, gracias, Yerian. Carolina. Gracias, Amado. Mira, en relación a lo que se planteaba en principio y la intención de algunos sectores de la suspensión de las elecciones por las implicaciones que podían tener esta en todo el proceso del COVID y la propagación del mismo, nosotros entendemos que de alguna forma debemos de volver y ya lo estamos haciendo a la cotidianidad o la COVIDianidad, que es el término que está en boga. Según IFES, alrededor de 35 países han propuesto sus elecciones. Las condiciones que nosotros teníamos en República Dominicana de ya unas previas suspendidas por situaciones que se presentaron, que no vamos a entrar en detalles, para febrero, crearía o hubiera creado una situación muy tensa en nuestro país el hecho de suspender nuevamente, a menos que las condiciones lo ameritaran en un 100%. Creo que, como bien dice mi compañero, no hay algo que nosotros podamos decir que va a haber un foco importante de contagios si nos cuidamos. Señores, de toda forma, la gente aquí anda como si nada. Hay que pasar por el oficialato, acá por la oficialía, para que usted vea el tumulto, alrededor de 50 o 100 personas ahí todas pegadas. Hay que ir a los ríos, hay que ir a los colmadones, hay que ir a los barrios, hay que ir a los bancos, a los supermercados, para que usted vea que aquí todo el mundo está como si nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que se realicen unas elecciones con todas las medidas y protocolo de lugar, totalmente de acuerdo que se realicen las elecciones y que con el protocolo de lugar no pasará absolutamente nada? Nosotros somos los que nos debemos de cuidar, indiscutiblemente. Bueno, adelante, Francis Rodríguez. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Yo creo que no hay nada de trascendencia en una posición de un mecanismo de protección que debe de asumir toda institución. Lo más importante es que ellos hayan echado hacia atrás su plan macabro de evitar o de cercenar la Constitución, que fue la proclama extraordinaria en el exterior, que debió aparecer en la primera proclama para todo el orden de elección que se registra en la República Dominicana. Ya esto es parte del cómo lo vamos a hacer. Y entiendo y vuelvo y repito, para mí no hay ninguna trascendencia en esta resolución que no sea la de complementar, la del día de ir a votar, que es la que debe asumir toda institución que tienda a recibir cantidades de personas para efectuar alguna actividad. Todo el que vaya a hacer una actividad y que se avale tiene que acoger todas esas mismas medidas que son las que establecen, incluidas, y al final la colocan, los protocolos serán distintos o más estrictos en el exterior. Eso tiene que saberlo. Ahora, lamento escuchar que ya ayer están promoviendo una nueva extensión. Esa promoción la hace Amado, el doctor Amado Alejandro, quien es el presidente de la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra el COVID, y la hace como una especie de buena noticia, una especie de noticia aliciente para el pueblo dominicano, pero en el fondo concluye que debe emplearse la misma medicina con que empezamos hace 70 días y donde no tenemos un perfil epidemiológico en el país, y que a la vez la respuesta del pueblo y la salud del pueblo parece ser que es la gracia de Dios que no ha escuchado, que no ha habido un rebrote. Y creo que de eso se van a valer para que un médico que vino aquí de Estados Unidos a apoyar la lucha porque es dominicano, ahora se convierte en un médico comisionado político para acometer otro plan que no se le ha podido dar al gobierno de extensiones o de evitar que aquí hayan elecciones. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que debemos darle atención. Esa propuesta que hay de la... Aunque no te guste, Yayan, y tú lo repliegues, tú debes tener el cuidado de no hacer gestos porque eres el promotor de que nadie puede matar la opinión del otro. Y debes de mantenerte... Pero analízalo. Cuando tú tienes un médico que ahora va al palacio... Yo no he dicho nada, ¿eh? Pero tus gestos y tu risa habla mal. Por eso fue que Pedro le dijo. Simplemente que evite tener emociones mientras tus compañeros hablan. Entonces, ¿por qué? Porque no lo he hecho nunca. Nunca me he quejado de lo que dice. Ahora sí he intervenido en otras ocasiones. Concluyo. Concluyo. Lo trascendente es darle seguimiento a los planes que hay desde el gobierno y sectores que pretenden todavía manipular si aquí el 5 de julio hay o no hay. Porque ya está en pie desde ayer la nueva propuesta de que se continúe con el plan de cuarentena y que una extensión del estado de emergencia porque eso ha dado resultado, dijo él. Es decir, que parece ser y me pregunto y en mi tema lo voy a tratar y lo voy a preguntar si es que vamos a volver a cerrar el comercio y volveremos a lo mismo desde cuando empezamos. La Junta necesariamente tiene que acatar y acoger como una resolución propia los protocolos que le indican todas las instituciones y el momento para poder ejercer el voto el 5 de julio. Y eso debemos de aprovecharlo todos e ir a votar. Bien, gracias a Francis Fulvio. Bueno, ya escuché por ahí ayer y anoche ciertos sectores que el Poder Ejecutivo va a pedir nuevo estado de emergencia como si aquí hubiera mucha diferencia entre uno y otro para ser efectivo con relación a esta pandemia. Lo cierto es que estamos frente a una realidad que debemos de cuidarnos, no debemos de confiarnos y toda medida que vaya a ser para preservar la vida es necesaria, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta triste realidad y convertirla en oportunidades también. Ser optimista y continuar hacia adelante con la vida. Y uno de los principales derechos que tiene todo ser humano en países democráticos es el de ejercer su derecho al voto, poder elegir y ser elegido. Y este derecho que nos concierne a cada uno de nosotros, los dominicanos, que está consignado en nuestra Constitución, nos toca ahora el 5 de julio. Para esto ha sido necesario estas medidas, bienvenidas sean, cada una de las medidas que se han adoptado y cada una de las medidas que haya que adoptar para que el dominicano pueda ejercer su derecho al voto de una manera libre, es necesaria, preservando la salud, preservando el cuidado y la protección para preservar la vida. Ahora bien, si se trata de aprovechar esta circunstancia para infundir temor, para infundir desasosiego en la población, entonces tiene una intención malsana. No digo que esto lo sea, sino ciertos sectores que así pueden estar interesados para tratar de que el porcentaje de votación sea menor al que ellos quieren, asegurando así la confiabilidad que ellos tienen en aquellos votos que poseen de una manera cautiva, muchas veces por las condiciones de escolaridad del mismo dominicano, pero estas acciones que hoy nos brinda la Junta Central Electoral son medidas normales y necesarias en estos momentos de pandemia. Mantener la distancia, usar mascarillas, usar gel, y todo el personal que va a trabajar y también el que va a ejercer el derecho al voto, mantenerle su seguridad para de esta manera darle el espacio para que ejerza su derecho al voto. Bienvenidas sean y aquellas que faltan que de acuerdo a algunos científicos y profesionales de la salud puede ser que falten algunas, bueno, pues que se apliquen también. Lo importante es que se tiene el deseo, se tiene la intención, se tiene la voluntad y Dios mediante el 5 de julio vamos a estar ejerciendo nuestro derecho al voto hasta con un traje de la NASA como dice la vieja mía. Bueno, gracias Fulvio. Yo pienso que hay que de alguna manera darle un espaldarazo ¿verdad? a la Junta porque las elecciones se van a celebrar, se están dando los pasos necesarios e incluso la proclama se incluye el extranjero lógicamente hay que entender que aquellos lugares donde la norma de esa nación de ese país no lo permitan como el caso de creo que Canadá y no sé qué otro país fue si fue México no recuerdo hay un país hay un país como Canadá y hay otro no recuerdo cuál fue exactamente ahora que no están muy en permitir unas elecciones en esas condiciones a menos que no sean mediante mecanismos que no que eviten la aglomeración de personas Amado todavía no hay país que haya limitado sí, sí Canadá Canadá dio oficialmente y España España fue el otro ¿qué más ha manifestado? que no garantizan el voto exactamente entonces de manera presencial pero sí electrónica sí, sí, no, no claro estamos de acuerdo lo que quiere decir que en aquellos lugares donde no haya ninguna dificultad pues indudablemente que el dominicano va a votar y va a votar porque es un derecho que tiene como dominicano en cualquier parte del mundo las leyes ese tipo de leyes tienen un nombre le dicen las leyes viajeras porque tú sigues siendo dominicano en cualquier sitio del mundo que esté o sigues siendo casado o soltero en cualquier lugar del mundo que esté entonces son leyes que te siguen a donde tú vayas entonces en ese sentido es una obligación del Estado garantizarle a todo dominicano de aquí o de allá el voto y eso se está ¿eh? pues esto de que tú dices ahí de que el Estado tiene la obligación de garantizarle a todo dominicano el derecho al voto esos dominicanos que están en países donde posiblemente no le permitan votar no se le garantice votar por las reglas de ese propio Estado ¿no se estaría violando un derecho constitucional a elegir? claro que sí pero el Estado tiene opciones y la opción es buscar un mecanismo digital por ejemplo el electrónico el electrónico que le permita votar incluso por correo electrónico nosotros tenemos una ley de firmas digitales que no es una firma como tal como la que uno hace la firma digital no es más que la garantía de que el IP de tu máquina fue quien produjo el archivo que llegó a la otra computadora lo que quiere decir que si eso se logra usted no es un robot señor o que usted no es un robot exactamente o que usted o que usted no es un robot para garantizar autenticar tu participación electrónica exactamente o sea unas preguntas como lo hacen para hacer una opinión en cualquier red exacto o sea que usted puede como Estado garantizarle al ciudadano un método un mecanismo de hecho eso van a ser los menos porque ninguna nación a excepción de España y Canadá han puesto algún tipo de objeción lo que quiere decir que eso no son votos incluso ni siquiera significativos para decidir unas elecciones no lo van a hacer y sobre todo que en per se la garantía constitucional no trasciende a otro Estado en el sentido de que el Estado presector tenga una objeción de tanto que no es el país que le está limitando porque está la computatoria ya está dada las condiciones para que vayamos a votar es una excepción es una excepción entonces del procedimiento cuando encontramos una especie de reino producto de que el Estado del sector que a la vez tiene todo su derecho de decidir que sucede en su país el dato importante aquí es Francis o sea eso también es importante eso que dices pero la parte en que Amado plantea que no es tan significativo en porcentajes de votos es significativo que todos votemos no, no, me refiero a la cantidad a la cantidad no impacta pero no impacta de ejercer el voto Carolina no, no esto no es de cantidad no nos interesa estar manejando números a adredes porque de lo contrario entonces cerremos eso no es nada eso es este punto que se queden para allá vamos a volver atrás es imposible exactamente estoy de acuerdo con Francis ahí de que no se trata de la cantidad que pudieran casi sin votar pero eso que tiene ese ciudadano dejecer el voto lo que hay que planificar lo que hay que planificar sea minoría o sea mayoría no importa sí bueno